Vivimos unos momentos cruciales en el mundo, desde hace año y medio la gente se ha visto obligada a vivir, a pensar y a sentir de manera distinta. Millones de personas sienten gran confusión, incertidumbre, inseguridad económica, el resultado es la infelicidad y el vacío existencial. Pero hay millones de personas que ni esta situación ni otras similares les afectan a su vida, son felices, están llenos de fe, tienen esperanza y hay una nueva energía en ellos. Alberto Lajas ha creado un libro que en breve además será un curso en el que podrás aprender a quitar de tu mente subconsciente todas las programaciones que te hacen ser como eres y podrás programarte para el éxito en tu vida en todas las facetas. Reprograma tu vida, el libro que hará de tu vida un antes y un después, ya disponible en papel en Amazon internacional y en formato pdf en país.com ¡Suscríbete al canal!